¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo el evento de fin de semana, evento Mega Momentos. Teníamos ahí esa mega sorpresa a punto de ser anunciada, pues ya la tenemos. ¿En qué consiste el evento este de megas? Bueno, dura todo el fin de semana. Comenzaría el viernes 29 de abril a las 10 de la mañana hasta el domingo 1 de mayo a las 8 de la tarde. Este fin de semana, con evento especial de megas, llegaría de forma global, mundial, a todo el mundo ya activado, la nueva función para las mega evoluciones. Es decir, tendríamos las mega evoluciones por niveles, con sus bonus en cada uno de ellos, mega gratis cada X tiempo. Tenéis un vídeo donde lo explico a la perfección. Pero además, con este evento se estrena Mega Kangaskhan, regional de primera generación, que estará disponible en Mega Raid de todo el mundo. Por supuesto, una vez hecha la Raid, Kangaskhan nos podrá salir serie porque tiene su variocolor activado, ¿vale? Entonces, Mega Kangaskhan en incursiones nos darán una investigación especial ramificada. Lo que quiere decir que tendremos que elegir entre Mega Blastoise, Mega Venasur, Mega Charizard, según se filtró en Pokeminer. Y nos darán Mega Energía del Pokémon escogido en esta investigación. Que no debería variar mucho, escojamos al Pokémon que escojamos. Además de esto, tendremos tareas de investigación de campo, de las Poképaradas, que nos van a dar Mega Energía de los Pokémon que actualmente tienen disponible una mega evolución en Pokémon GO. No sabemos cuáles serán exactamente las misiones de campo, las traeré en el próximo vídeo, pero a lo mejor una nos da Mega Energía de Mega Vidri, el otro de Mega Aerodactyl, el otro de Mega Venasur y así, en tareas de campo, ¿vale? Menos de Mega Kangaskhan. La Mega Energía de Mega Kangaskhan estará disponible, de momento, solo haciendo sus raids, ¿vale? Recordar que con el nuevo sistema de Mega Evoluciones, repito, hay Mega Evoluciones que hará X días gratis. Además de esto, las evoluciones que hagamos durante el evento tendrán bosteo de PC, es decir, tendrán más PC de lo normal al activarse su Mega Evolución. Y además, este fin de semana también tendremos un Spawn especial de Pokémon que tienen Mega Evolución y pueden evolucionar. Es decir, tendremos Spawn de Bulbasaur, de Charmander, de Squirter, de Slowpot, de Ghastly, de Marip, de Baneari y de Snoober. Todos con sus probabilidades Shiny, etc. Pero además, dentro de este evento, ya digo, Spawn especial, investigaciones de campo, investigación especial, el estreno de Mega Kangaskhan, tenemos un Raid Day. El domingo 1 de mayo tenemos un Raid Day de Mega Kangaskhan, por supuesto. En todas las incursiones de 11 de la mañana a 2 de la tarde, este sería el horario, las 3 horas, tendrán incursiones de Mega Kangaskhan, donde además la probabilidad del Shiny de Kangaskhan al derrotarlo estará aumentada. ¿Azuka, cuál es la probabilidad de Mega Kangaskhan en el Mega Raid? Más o menos, en un Raid Day, la probabilidad de un Shiny suele ser de uno de cada 9, uno de cada 11, uno de cada 10. ¿Vale? No sé si esto, por ser Megas y no Raid normales, variará, pero no debería variar mucho. Igualmente os podéis salir a la primera Raid, que hará número 50, porque eso es su probabilidad, pero uno de cada 10, normalmente los Raid Day, para que os hagáis a la idea. Son 3 horas, esas 3 horas, además de tener los gimnasios, las Mega Raid de Kangaskhan y de tener la probabilidad aumentada, nos darán 5 pases gratuitos de los naranja. No son acumulables, vas a un gimnasio, haces tu Raid presencial, te vas a otro y así. También tienes la posibilidad de hacerlo por libre con remotos, pero te regalan 5 gratuitos presenciales, ¿vale? Esto sería el evento. De Mega Kangaskhan sienta un poco el precedente, porque de momento, aunque sea el estreno, va a estar disponible en todo el mundo. A su cae, es que las 3 horas del domingo no puedo jugarlas. Entonces, yo mi recomendación es que aún así intentéis el fin de semana, por lo menos, conseguir la Mega Energía. A partir de ahí ya podéis tirar de la nueva función para hacerla gratuita, pero esa Mega Energía de Raid, conseguirla, ¿vale? Queda en el aire un poco algo importante, y es Latios y Latias, porque se puede obtener ya incluso la Mega Energía, estar disponible, lo que es en el juego, pero no sabemos nada de ellos. De momento nos quedamos con el Mega Momentos, Evento Mega Momentos, Raid Day de Kangaskhan, y a ver si más adelante estrenamos las Megas legendarias. Con esto me despido, a la espera del boletín de mayo, y nos vemos aquí en Paranoia Games en el próximo vídeo. Un saludo.